¡Suscríbete al canal! De gran factura, el sexto episodio de su tercera temporada tiene un ingrediente especial para los peruanos. En él, conoceremos mejor la labor de nuestro compatriota Virgilio Martínez, gestor de Central, el cuarto mejor restaurante del mundo. Aquí, Martínez emplea ingredientes poco conocidos de todas las regiones del país para crear su innovador menú. No dejes de probar este exquisito platillo audiovisual. Si amas las emociones fuertes, no puedes dejar de ver Ultimate Beastmaster, el reality de competencia creado, producido y presentado por el astro Sylvester Stallone. Aquí, a lo largo de los 10 episodios de la primera temporada, veremos a 108 competidores de 6 países diferentes enfrentar a la bestia, el circuito de obstáculos más extremo del mundo, tanto a nivel físico como psicológico. Así mismo, en Netflix, podrás encontrar dos versiones. La comentada por anfitriones estadounidenses, entre ellos el popular Terry Crews, y la versión con conductores mexicanos. Al final de la noche tendremos solamente un ganador. Y ojo, que solo un competidor será coronado finalmente como el Beastmaster Supremo. Para los pequeños y grandes amantes de la aventura, ahí está la primera temporada de la serie Guardianes de la Galaxia. Y aunque el director de la película ha dicho que esta producción animada no forma parte oficial del universo cinematográfico de Marvel, la serie se sitúa justo después de los acontecimientos del largometraje homónimo, y comparte hechos y la mayoría de los personajes principales. Así que aquí también podrás disfrutar de las hazañas de Peter Quill y compañía, en su objetivo de proteger al universo. Si te provoca una comedia romántica, ligera y muy divertida, tu elección ideal es la francesa Pintón Cédica, que también podrás encontrar en Netflix por su menos complicado nombre en inglés, It Ball. En este film, una ambiciosa editora de modas deberá fingir que está enamorada de un joven 20 años menor, solo para conseguir un ascenso en la revista en la que labora. Pero como ya te imaginarás, pronto aprenderá que no se debe jugar con el amor. Finalmente, no olvides que Netflix cuenta con el reciente ganador del Oscar a Mejor Documental Corto, Los Cascos Blancos. Este es el registro del trabajo que realiza un grupo de valientes rescatistas en Siria. Y es que en un país que se desangra día a día, ellos arriesgan sus vidas para salvar a las víctimas de los constantes bombardeos a objetivos civiles. Te garantizamos 40 minutos impactantes y conmovedores.